¿Qué es la escuela pública? Primero lo que firmamos recién acá es la sesión por parte del gobierno de Jujuy, por parte fundamentalmente de un fondo fiduciario de los propios jubilados de un terreno para construir una nueva sede de ANSES, una nueva sede que va a complementar a la sede existente que va a ser muy grande, va a ser 1200 metros cuadrados. Felicitaciones a los nuevos jubilados de la República Argentina, muchas felicitaciones y bienvenidos a ANSES. Por eso estamos reconstruyendo esta Argentina, estamos reparando heridas y cuando se reparan heridas se hace justicia y cuando se hace justicia en definitiva la Argentina tiene un futuro enorme. Y yo siento con los nuevos jubilados que estamos dando un poquito más de dignidad a esa abuela, a esa abuela que puede mirar de manera distinta al nieto, que se puede fortalecer en el seno familiar, que necesita tener todos los meses una jubilación, que necesita tener una obra social, que necesita tener la dignidad que corresponde del Estado argentino. Eso es lo que estamos celebrando hoy, eso es lo que queremos festejar y eso yo quiero reconocer a cada uno de ustedes. Primero están nuestros niños, primero están los derechos, primero está la igualdad de oportunidades. Y lo mismo tiene que ser con nuestros jubilados, de la misma forma, exactamente igual. Algunos transfirieron las cajas de jubilaciones y pensiones a las AFJP y privatizaron todo. Otros vinimos, reestatizamos las AFJP, les dijimos vamos a crear los fondos solidarios, vamos a administrar la plata de los argentinos. Y vamos a volcarla a derechos por los argentinos. Nosotros compartimos una Argentina distinta, un modelo que nos incluyó como provincia, que nos incluye como persona, un modelo que no discrimina y un modelo que reconoce derechos. Lo de ustedes es el reconocimiento de un derecho.